Las bolsas cierran la semana con un saldo prácticamente plano en Estados Unidos y moderadamente alcista en Europa gracias al impacto positivo de unos resultados empresariales americanos que están siendo superiores a las expectativas, están cayendo menos de lo esperado y esto ha permitido compensar una macro más bien mixta y una reunión del BCE de auténtica transición en la cual Mario Draghi no anunció ningún estímulo ni ninguna medida adicional a las que ya están en marcha. Y el repunte de esta semana junto con la fuerte subida de las bolsas en la jornada anterior ha permitido que los principales índices europeos repunten prácticamente hasta niveles cercanos a los anteriores al referéndum del Brexit y que el S&P 500 en Estados Unidos se mantenga muy cerca de máximos históricos. Una situación en nuestra opinión atípicamente positiva que se fundamenta sobre todo en esa estabilidad en el mercado de deuda gracias a la política monetaria del BCE y a ese efecto arrastre que tiene Estados Unidos por el buen comportamiento de Wall Street. Sin embargo, en nuestra opinión, esta situación podría cambiar a lo largo de la semana que viene en la cual el mercado se expone a cuatro factores de riesgo que detallamos a continuación. En primer lugar, reuniones de los bancos centrales. Es que la semana que viene se reunirán tanto la Reserva Federal el miércoles como el Banco Central de Japón. La Reserva Federal tendrá su tipo de interés de referencia en el nivel actual de 0,25-0,50 y por lo tanto no se esperan cambios en su política monetaria. La FED se limitará a mostrar su satisfacción por la mejora del mercado laboral en los últimos datos de creación de empleo. Pero en el Banco de Japón se espera una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento e inflación para próximos periodos como la que dice el gobierno y las expectativas apuntan a un incremento de los estímulos monetarios y a un aumento del objetivo de base monetaria, con lo cual digamos que hay más espacio para la decepción sobre todo si el Banco de Japón decide no implementar ninguna medida como hizo en las anteriores reuniones. Con lo cual esto sí que podría ser un freno para el mercado. En segundo lugar, en el viernes 29 se publicarán los test de estrés de los bancos europeos los cuales pondrán en relieve las dificultades que atraviesan las entidades financieras italianas. Como no está claro que en las próximas jornadas se vayan a anunciar esas medidas de recapitalización pues sí es cierto que es un factor de riesgo que puede frenar al sector financiero a lo largo de la semana que viene. El tercer factor importante son los resultados empresariales que en Estados Unidos comenzarán a mostrar un saldo menos positivo de lo que han mostrado hasta ahora debido a que comienzan a publicar aquellas compañías más relacionadas con el sector de servicios a la industria petrolera que todavía se verán afectados por esa caída de los precios del petróleo a lo largo de los últimos 12 meses y por lo tanto veremos unos resultados algo peores de lo que han venido sucediendo hasta ahora mientras que en Europa el saldo tampoco será extraordinariamente positivo teniendo en cuenta que a partir del martes hay un aluvión de publicación de resultados empresariales y de compañías financieras que se verán lógicamente lastradas por este entorno de bajos tipos de interés. Y por último los factores macroeconómicos pues serán más bien mixtos o tirando con un cierto sesgo negativo. En Estados Unidos se estima que la confianza del consumidor mostrará un leve deterioro que los pedidos de bienes duraderos descenderán por segundo mes consecutivo mientras que en Europa el lunes veremos un cierto retroceso del indicador IFO de clima empresarial en Alemania. Los indicadores de confianza también mostrarán un cierto deterioro en el mes de julio ya que son los primeros datos que se publican tras el desenlace del Brexit y además el PIB de la eurozona en el segundo trimestre del dato preliminar mostrará una cierta desaceleración se publicará el viernes y mostrará esa ralentización hasta el 1,5% de crecimiento en tasa interanual que compara con el 1,7% en el primer trimestre. Por lo tanto en conjunto vemos que la combinación de unos bancos centrales que pueden decepcionar especialmente desde el punto de vista del Banco de Japón la incertidumbre provocada por los test de estrés de los bancos europeos especialmente bancos italianos y el resultado que estas entidades puedan obtener una macro más bien débil y unos resultados empresariales no excesivamente generosos ni en Estados Unidos ni en Europa a lo largo de esta semana pueden hacer que las bolsas opten por una toma de beneficios tras el rally de las dos o tres últimas semanas que sitúe las bolsas en niveles más coherentes con el riesgo y los factores de incertidumbre que plantea el desenlace del Brexit. Por lo tanto recomendamos adoptar una situación más prudente ante esta situación de posible caída de las bolsas durante la semana que viene y una actitud más cautelosa sobre todo teniendo en cuenta que se avecina en semanas de verano con menor volumen y por ello mayor volatilidad en mercados. Muchas gracias.